Ya se la sabes, ¿no? Aquí está Miguel, Roberto, ¿cómo te llamas? Pascual. Pascual. Ah, ¿les tocayo de Pascual? Sí, José López. Vale, aquí está mi hija. Un guau guau. Ya nos vamos, ya nos vamos. Está como chispeando un poquitito. Aquí está el pueblito. Está bonito. Miren, esta iglesia está bien, de lujo. La iglesia. Supiéramos cuántas iglesias hay en toda la República. Muchísimos. La fiesta del pueblo. Imagínense que no hubiera fiesta, que no hubiera iglesia en los pueblos, no habría fiesta. Es una tradición ya. Qué bonito. Se escucha. Qué bonito, qué bonito.